Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Zaias. Hoy tenemos un juego que hizo que Sonic pasara del 2D al 3D, un juego revolucionario en la franquicia que es conocido por ser uno de los mejores en la época dorada del edificio, pero que encontramos que ha envejecido de forma mala, como tu tío, el que era cool y fumaba tantos cigarros y ahora ya no puede ni respirar. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando un juego que 20 años después se mantiene con todo y sus errores. Sonic Adventure, adelante por favor. Sonic Adventure es un juego que nos pone de nuevo en los zapatos, bueno, en los super tenis del erizo azul, pero esta vez no estará solo, lo acompañarán Tails, Knuckles, Amy, Big y E-102 Gamma. La historia nos pone en Station Square con un Dr. Eggman que quiere conseguir las Chaos Emeralds, esto para alimentar al monstruo de agua Chaos, hacer lo más poderoso destruir Station Square y poder construir su... Mundo Ideal Robotnik Land, donde vende hot dogs con huevito, hamburguesas con huevito, huevo con tocino, taco de huevo, huevo con huevo y huevo revuelto, por lo que tendremos la tarea de detener a este malvado de su plan de huevos. Empezaremos usando a Sonic, donde sus niveles serán de llegar a la meta mientras mezclamos velocidad y plataforma, veremos movimientos de los antiguos juegos pero en 3D. Nos podremos hacer bolita e ir super rápido por los niveles, tendremos un ataque teledirigido en el aire y podremos seguir anillos en hilerita, movimientos que... Veríamos plasmados a la franquicia en futuros juegos, eventualmente mientras procedemos en la historia iremos sacando a los demás personajes. Tails podrá volar por los niveles y su objetivo será una carrera contra Sonic, Knuckles podrá escalar, cavar, golpear y su objeto será conseguir 3 pedazos de la Master Emerald. Amy usa un mazo pico pico y su objetivo será llegar a un globo mientras pasa niveles de plataforma y escapar de un robot pervertido que querrá alcanzarla por su pajarito. E-102 Gamma será un robot de Dr. Eggman que tendrá de objetivo conseguir una rana y eventualmente liberar a sus hermanos de la opresión del huevo maestro. Sus niveles serán por tiempo y tendrás que conseguir más tiempo destruyendo enemigos y por último tendrás a los mejores gameplays de todos, los de Big The Cat. Donde tendremos que pescar por varios niveles en busca de nuestra amiga y amante, Froggy y la rana. En Sonic Adventure tendremos 3 mundos abiertos o HOVs, donde tendremos que ir buscando los niveles, así como poderes extras para nuestros personajes, algunos de fuerzas y otros para hacerlos más OP, como ese Tails que no para de dar vueltas. En estos modos podremos hablar con NPCs para que nos cuenten lo que está pasando, así como pistas de lo que tenemos que hacer. Aunque nuestra única guía que debe importar está en forma de esta Navi, digo, Tikal de Kidna. No, 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 no se confundan, amamos a Tikal, pero ustedes entienden. Su historia es que es ancestro de Knuckles y es como su tatara tatara abuela, ya saben cosas raras de Sonic. Y nos dará la información de a dónde ir si nos llegamos a perder y será la guía de Knuckles por ley para sus niveles de búsqueda de tesoros. También habrá niveles de minijuegos extras, sí, Sonic no se olvida de estas fases, por ejemplo. Sonic y Tails podrán subirse al tornado, el avión de Tails que claramente dice, te amo Sonic, sé mío, escrito en todas partes. Tails tendrá un nivel extra de surf de arena, que es de mis favoritos, y todos podrán entrar al minijuego de carritos de Twinkle Park, lo cual será bastante cool. Aparte de esto, en cuestión de gameplay tenemos a los Chaos, pequeñas criaturas con cabeza de cebolla que funcionan como Tamagotchis. Que de hecho en su versión de Dreamcast, sí los podías llevar como Tamagotchis en tu memory card. Tendremos que alimentarlos, entrenarlos a base de animales que rescatamos y darles mucho amor hasta que sean máquinas de motor y puedan ganar carreras. Toda la familia está junta, deberíamos celebrarlo cenando en... Esto le da un plus al juego, pues muchas veces nos encontraremos atrapados en alguno de los mundos de los Chaos entrenándolos y viéndolos como crecen y olvidando que estábamos jugando Sonic Adventure por un momento. Por cierto, ¿en serio a nadie se le ha ocurrido hacer un juego 100% basado en estos cosos? Bueno señor, ahora hay que hablar un poco de la versión Director's Cut del juego, no la DX. No me digas que Snyder también se metió con Sonic, creí que ya lo habíamos despedido. Pues no señor, esta versión salió en el 2003 para la Nintendo GameCube, en respuesta a las bajas ventas del Sega Saturn y del Sega Dreamcast. Es casi lo mismo que la versión original de Dreamcast, solo que con gráficos mejorados, aparte de que permitía conectar el juego de Sonic Advance para Game Boy Advance y pasar los Chaos al jardín del juego. También se agregó un modo de misiones que permitía desbloquear los 12 juegos que salieron de Sonic para la consola portátil de Sega, la Game Gear, los cuales se pueden jugar de dos en pantalla dividida. Aparte de esto, se agregó un plus al conseguir los 130 emblemas del juego, y es poder jugar con Metal Sonic, un aditamento bastante cool. Pues podemos pasar todos los niveles de Sonic con su versión Metallica. Sin embargo, no podemos dejar de notar que al pasar este juego de una consola a otra, tuvo sus estragos, pues habrá caídos de framerates y errores que pudieron haber corregido al hacer el port. Errores que hasta la fecha, por su port para Xbox 360, se siguen notando. Ay, tranquilo amiguito, como sea, Sonic Adventure es un juego que es marcado como un éxito en los juegos de Sonic. Una obra maestra de su tiempo, con gráficos revolucionarios en su momento, una historia interesante, un gameplay diverso y bastante replay value, ¿verdad Mario? Sin embargo, pese a la pinche vallenota que veíamos en el fondo de los trailers, tiene bastantes errores y falta mucho para que sea un juego perfecto. Aún así, no podemos dejar de resaltar que el juego fue hecho en momentos donde el doblaje en videojuegos no era algo importante. Es sabido que para Sonic Adventure, a los actores de doblaje se les dio un guión sin mucha indicación de lo que debían estar haciendo o lo que deberían estar sintiendo o pensando. Y tuvieron que arreglárselas como podían. Así que bueno, tenemos un producto donde el doblaje está para reírse. La cámara, como en todos los juegos de plataformas en 3D, es un caos y nos provocará bastantes muertes. Más que nada en los niveles de Sonic, los demás personajes serán un gran aditamento, pero poca gente llegará a jugar más allá de Sonic, Tails y Knuckles, sinceramente. Y tal vez con ello estarán perdiéndose el gran gameplay de E-102 Gamma, ahorrándose el gameplay de Amy y salvándose definitivamente de jugar con Vigel Gato. Por último, el juego, aún con sus varios ports a la actualidad, no termina de arreglar los pequeños glitches que tiene, donde por accidente cruzaremos una pared o algo que no debíamos o moriremos. O pasará alguna de las muchas curiosidades que pasarán por ir demasiado rápido y terminaremos rompiendo el juego. Sonic Adventure es un juego que trajo muchas cosas buenas para la franquicia, que sí es una joya de esta, pero con sus respectivos errores de gameplay. Es un juego que tal vez alguien que nunca ha jugado Sonic pueda gustarle hasta cierto punto. Tal vez hasta llegar a Knuckles o Vigel Gato, ya se los dije que no lo soporto. Que resulta niveles no tan divertidos y pueden llegar a ser frustrantes. Es un juego que te recomendamos si quieres vivir uno de los mejores juegos del erizo, más no de sus amigos. En Xenomenoide ya lo jugamos como unas 784,532.73 veces, cómprenlo o no, ya saben que nos vale, pero recuerden... ¡Maldito Froggy! Los juegos de pesca no son divertidos, ¿cuándo van a entenderlo?